Música 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 ¿O qué piensas? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? No, 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 no. ¿Qué es lo que uno de este año? ¿Qué es lo que uno de este año? ¿Que uno de este año? ¿Ajima dice que la madre me dice? ¿Quieres que la madre me dice? ¿Cómo te dice una madre? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que pasa? Sim, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo por qué nos ayudamos desde luego? ¿Cuántos años de vida después de manera? Acabú, qué me dijo. ¿Cuándo es mi hermano? Es mi hermano que nos ayudó todo esto. Yo me dijo, ya me dijo, lo que nos ayudamos a decir. Entonces, ¿no? ¿Cuándo puedes decir, como escuchamos? Como escucha, ¿por qué vas aacojar? Entonces, ¿cuándo puedes decir. ¿Có si encuentras. Mira, ¿verdad? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Por qué hay menos? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que se puso? es ¿Puedo hacer un saludo?